¡Socorro! Ven, 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 ven ¡Oh, mierda! Con el vídeo que os traigo hoy tuve un problema y grabé un poco bajo el audio del ordenador, o sea que se oye bajo el juego, se oye bajo la gente con la que hablo y se oye muy alto todo lo que pasa a mi alrededor como el ratón o el teclado pero las partidas fueron tan buenas que quería enseñároslas y para compensar eso he subtitulado todo lo que dice José, mi Wanda, para que podáis entender todo el vídeo. Espero que os guste Me ha descolocado el Bastion, no sabía qué hacer ¿Nos queda Pharah? ¿Quieres uno a Pharah, Messi? Venga, va Ya está ¡Uy, no le he dado! Es que da igual la vida que tenga el Hanzo como te puede matar de un toque cuando quiera ¿La Mercy? No, yo he muerto yo Tú contra el mundo, Josemi ¡A la Mercy, a la Mercy! Está atrás tuyo justo, está volado por la cabeza Y voló ¡Atrás! ¡Qué buena, Josemi! Tengo Fenty Sombra Vale, ese Ripper no se cura, ¿eh? Ripper muerto Cuidado, Josemi, te tengo ¡Socorro! ¡Uh! Ven, 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 ven ¡Oh, mierda! ¡No! ¡Mierda! No puedo cubrir los dos lados Está aquí abajo Está aquí abajo, ven, Josemi Ven, 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 ven ¿Dónde está? Espera Vale, vale, vale Solo queda en Genji Lo veo Iba, intentaba ir Sneaky Uy, salta, 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 salta ¡Uy! ¿Está aquí? Pero no sé dónde está ¡Uf! ¿Qué te crees? No puedes ganarme No puedes ganarme No, 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 no Toma Yo creo Que puede ir bien Voy a dejar a la gente loca Voy a coger a Hanca Ve adelante Sí, pero se ha comido una flecha No puede, no puede, no puede colarse Venga, a tu casa, Mei Cuidado, Josemi ¡Vámonos! Cuidado, 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 cuidado Qué buena ¿A dónde vas? Vamos, vamos al punto y ya está Fuera de aquí ¡Uf! Mira cómo vuela He dormido un Zenyatta, tío Ay, tío ¿En un Bani? O sea, que ya podemos jugar lo que queramos Sí Claro, ellos sí tienen healer No, no, si no lo digo por eso Pero yo es que siempre en el equipo enemigo Siempre hay healer En el vino ¡Soy Genji! Cabrón del Josemi dice Yo me cojo healer Y se ha cogido a Symmetra ¿Es la venganza por lo de Hanzo? Si estamos perdiendo, ¿por qué no soy Hanzo? Yo tengo ulti ¿Os entretenéis un poco? Allá va Venga, los dos Fuera de aquí Otro más Maldita se hacen Mira, se muere ¿A quién le he dado? ¿Pero qué cojones? ¿Qué personaje, tío? Es absurdísimo ¿Qué coño? Oh, hay alguien arriba Vale, ya está Ya no hay nadie arriba Coño, tío Voy con la Zaria, tío Siempre tiene escudos ¡Cuido! Joder, qué personaje que es Hanzo Es que es la hostia Ah, qué buena Tenemos la hostia, Josemi ¿Se cuelan? Sí Mira Es asqueroso Es asqueroso en la vida Es asqueroso Pero asqueroso Que va, si he fallado todos los Tú lo fallas, pero Qué salgo ahí, qué bonito Hay que lo vea, hay que No